Señores, como ustedes saben, la polémica, lo que apagó a Yaelín y a Tekashi, fueron los videos sexuales del artista Joan, mejor conocido como Sujeto Oro 24, el cual, el primer video, salió con unas mellas de Santiago, que son influencers, no sé qué influyen, pero son influencers, y salieron con él en una piscina, haciendo cosas sexuales, y este ha arremetido fuertemente contra Vitaly Sánchez y Gaby de Sangles, y Vitaly se la devuelve, y el merenguero, Sujeto Oro 24, en medio de esta polémica, pues arremetió contra las comunicadoras Vitaly Sánchez y Gaby de Sangles, Vitaly sin filtro, y Gaby, que no sé dónde está, pero bueno, luego de que ellas comentaran sobre el video íntimo viral de Sujeto con las mellas Fresh, y después de eso, pues Vitaly Sánchez le respondió en sin filtro en el día de ayer. Vamos a ver las declaraciones de ambos. Graben, que va a ser breve lo que voy a decir. Va a ser breve lo que le voy a decir. Oye lo que hay. He visto que la chamaquita esta, que está en foque ahora en la tal Vitaly, se ha dedicado a querer como tropezar con todo el mundo, ¿le llega? Entonces, yo soy un tipo que cuando se trata de una mujer, yo respeto mucho a la mujer, ¿le llega? Pero cuando yo tengo que enderezar a una mujer, yo le bajo la pesada a otro leve. Oye lo que hay. Con todo el mundo no se busca sonido, ¿le llega? Porque a ti se te ve en esa cabina, que a ti te da un rajo de haitiano del heavy. Tú tienes así la toprieta, ¿me entiendes? A mí me parece el sujeto una persona inmoral, falta de respeto, deslenguado, irrespetuoso y rastrero. ¿Usted cree que es posible que usted se ponga a amenazar a una mujer que lo único que ha hecho es dar una opinión de algo que usted, no fui yo, no fue nadie del equipo aquí que hizo? Usted sabe lo que usted hizo teniendo familia. No lo hizo con cualquiera tampoco. Señores, yo me pongo, recuerden que yo tengo dos niñas. Ustedes saben lo que es ese señor hacer este tipo de videos con dos hermanas. Porque es que no es solamente de que el hecho se ve mal de que usted lo haga y lo haga público, sino también de con quién se está haciendo el hecho. Entonces, usted mismo debería agarrar, usted mismo pararse frente de un espejo. Ustedes saben que el sujeto es una persona que es disparada, que es un tipo que es orgánico totalmente. Lo que hace no es que, como esta gente violona, que es un montaje, que es uno sujeto así, así, artista, no siendo artista, haciendo figuras, es el mismo sujeto. Todo el mundo lo conoce que es así. ¿Qué pasa? Esto se fue más mayor en cosas personales, que tuvo que intervenir DJ Nabil entre Vitaly y su sujeto, porque su sujeto tiene los juegos pesados y no le importa, a su sujeto no le importa que haya preso ni nada, porque es un tipo loco. Entonces, Vitaly es una muchacha que está en el sonido, le gusta el sonido, se está atreviendo a muchas cosas y chocó con el que no debía chocar en el sujeto. Aparte de que eso no está bien, que el sujeto le diga todo eso a ella, porque ella está haciendo un comentario con toda la razón. Si usted es una figura, a usted se le va a criticar en cada programa de este país. Claro. Porque usted es una figura pública. A usted lo sigue mucha gente. Entonces, lo que usted hizo, lo hizo con dos hermanas, que es algo creíble, dos hermanas haciendo cosas sexuales también. No, yo... No, es el agua del mar ella. Con un sorbete. Es con esas acciones, no, con esas acciones. Villalona, dos hermanas. Sí. Porque si fueran dos amigas, tú veas ya eso es el levianismo, ¿no es? Sí. Pero con una hermana tuya. Eso no tiene comporte. Entonces, por más que el sujeto se moleste, se quille, no tiene la razón. Y está mal. Eso es porque él ha subido muchos videos con su hija. Y eso se ha visto muy bonito. Y ahora lo que usted hizo con las manos lo dañó con los pies. Como dice un refrán. Y eso se ve muy mal de parte de Joan, mejor conocido como sujeto. Que debe... Yo sé que no fue él que lo subió. Que fue algo... Algo pasó con ese contenido. Claro. Porque yo sé que no fue él. Yo sé que no fue él. Y es como él dice, que él tiene muchos videos, con muchos, porque el tipo hace tan frego como que le cae bien a ese tipo de mujeres. Sí, sí. Y por el tipo no le importa nada. Lo que tú quieras. Vamos a estar así, vamos a estar allá. No como nosotros, que nos vamos en sentimientos. Una cosa que él no. Y el tipo anda en unos videos ahí fuertes. Señores, prendas. Bueno. No, es que es correcto. Y mira, es que yo viendo a sujeto y ya es recurrente lo que él hace, pero es propio de su comportamiento, de su actitud, de cómo él vive su vida. Hacer este tipo de respuestas con estos comentarios. Primero, para recordar, Vital y Gaby le hacen este... Comentan esto porque, como tú dices, todos los programas de aquí de República Dominicana, de Farándula, de Tendencia, de cosas de redes sociales, están hablando de esto. Así que yo no sé por qué sujeto se viene a poner a ser la víctima de las críticas, de los comentarios. Porque él, si él creyó que él iba a encontrar personas que le iban a aplaudir esto, pues se equivocó. Feo. Entonces, entonces, esta actitud de sujeto no es la correcta. Sujeto lo que debió hacer es, miren, voy a... Como si tú dices, que no fue él que filtró ese video, bueno, pues él tiene que buscar a los responsables o hablar con la policía, con las autoridades, el Ministerio Público para descubrir quién le hizo esto. Claro, si fue, si no fue él que filtró esos videos en las redes sociales, en Pelegram y todo eso. Es un muy mal, habla de nuevo, muy mal de sujeto. Ya no es la primera vez que lo vemos en esta actitud de impulsiva, arremetiendo contra quien sea, contra quien le dé la gana, diciéndole de todo. No es la primera vez que ocurre y es una pena que sujeto pues se vea en esta situación así. Primero, en este video con dos hermanas que yo no sé qué idea, o sea, cómo fue que se le ocurrió a sujeto meterse en esas dos mujeres, hermanas por demás. Yo no sé cómo fue que no se le prendió un bombillito y decir, no, mira, no haga esto porque tú eres una figura pública, mínimo, aunque ella dejó de cantarse mucho. Tú eres una figura pública, no te metas ahí porque te va a crear posiblemente un problema, aunque sea en privado, pero como figura pública hay que cuidarse. Y no sé cómo es que se le ocurrió la idea, pero ya lo hizo, ya pasó el palet. Son una foto, una foto y un video, no se sabe qué más haya pasado de ahí, pero aún así se ve mal. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos a dos jóvenes, hermanas, cometiendo, haciendo actos que no deberían ser. Porque tú me dices, bueno, como tú dices, el lesbianismo. ¿Verdad? Ya eso es pasable, pero esto no. Entonces, y este joven, sujeto, no sé cuántos años tiene ya, no sé si llamarle joven, se mete aquí en esta situación y luego entonces se filtra este video y en vez de él como que ir tratando de animar a la pereza, decir, bueno, sí, pero que esto, no, él viene y contraataca a dos figuras del medio que están siempre en la palestra, que es Vitali, que está en un momento en el que, pues, en el programa de Alofoque está destacándose, hay que decirlo, no creíamos, verdad, que ella iba a estar a ese nivel, pero está demostrando que está comentando que está haciendo chispa en ese programa, que está haciendo química junto con Alofoque. Sí, pero esos son tus gustos, Pinto, ¿qué hacemos? Y, está bien, y, y entonces, con Gaby de San, le que, ok, ella puede hacer lo que sea, le podemos decir todo, pero tampoco hay que irrespetarla de esa manera, tanto Vitali como Gaby de San, les merecen todo respeto y yo condeno estas declaraciones, estas malas palabras, lo que vimos ahí es poca cosa para lo que dijo después, que ahí sí es verdad, oye, me suena más el pitido que la voz del mismo sujeto en uno de los videos, porque son tremendas malas palabras, tremendas ofensas que le hizo sujeto a Gaby y a Vitali, así que sujeto, por ahí no es, creo que debiste manejarte, manejarte mejor en ese aspecto, y, este sonido, mientras lo sigan, echándole más leña al fuego, pues va a seguir sonando hasta, Dios sabe cuándo, a menos que, que Alessandro Mipi haga algo, venga un sonido mayor. se le ha acabado la puerta, Alessandro Mipi no ha salido, no hay manera, pues bien, mientras le sigan chinchando la boca al sujeto, sujeto va a seguir lo de él y va a seguir mandando fuego, es tan tal que tuvo que intervenir, como dijo ahorita, DJ Nabil, porque ya ella se sentía como rara, porque ella pensaba que el sujeto le iba a coger chiste, o sea, la cosa parándola, sí, sí, tuvo que llamar, llamó a, al programa, sí, a los foques anoche, y le dijo de todo, tú sabes cómo, ay, 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 no, pero ya repetimos, pues a, a sujetos que se manejen mejor en este caso y que trate de ver, eh, cómo resolver esto, y atención aquí, porque antes de ir al siguiente tema, con esto de la, de estas menores, eh, menores, no, hermanas menores, Dios mío, eh, con estas hermanas, como que deberían de, la criticamos y todo, porque creo que hay que dejarlo hasta ahí, porque ayer yo la vi, yo la vi, está en un video rondando, en el programa de, ¿Usted lo vio el video? No, yo no lo vi, yo solamente supe que estuvieron, ninguno de los dos videos, ¿te ha visto? No, no, yo sé que hay video, pero, usted dijo que la vio, pero yo sé que hay una foto y un video, pero, usted dijo que lo vio, ahí acaba ahora mismo, todo está grabado, pero yo la vi, pero que yo sé que, son, pero usted dijo que usted la vio, entonces decir que usted vio el video, pero no, mándemelo, para yo verlo, yo no la he visto, porque yo sé, que son él, y una de las meyes, en una foto, y en un video son ellos tres, pero después de ahí, no sé qué hacen o nada, yo sé que, es una orgía, ¿verdad? No, si es más de cinco ya, es una orgía, entonces son tres, que es un trío, ¿verdad? Ajá, un trío sexual, sí, se podría decir que sí, ok, ¿un cuarto, un cuarto? un cuarto, un cuarto, ya, ¿ustedes no harían eso nunca? No, no, ¿eh? No, exactamente, tú veas ahí sí, están fuera de sus principios, exacto, una fantasía, pero a estas meyas, que las viene el programa de los foques, no sé cómo, ¿te tiene? ¿te tiene? Vamos a hablar del programa, ok, nos vamos a convertir esto en un cintabú, que ya con Jessica tenemos, pero precisamente, pero yo sé que tiene, no hay Jessica, tú sabes, pero precisamente, oye, eso ni de Jessica lo hubiese, lo hubiese esperado, que llevar a los foques a la domenia, hablar basura, en, en, en medios de comunicación, después ahorita, que nos quejamos, salen, salen diez más, haciendo lo mismo, ah, salen dos hermanas, por allá dos hermanos, y después nos quejamos, qué espectáculo público, ajá, está fuerte, billeza, no, así no, ahí te lo ve, esos videos, están fuertes, me dicen a mí, no, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué? 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 ¿Qué?